¡Adiós! Que ya está harto de que todo el mundo le dé la bala Es preferible que le tengamos cosas sencillas Y que le lleguen al alma igual que su mariquilla Seguro que tiene ya de punta al pelo Ahora es el momento de mencionarle a su gemelo No vea que va a quedar lo que hemos dicho El yuyo es tan becado y que lo que tuvo fueron mellizos Llegaste al medio siglo y aquí lo tienes lleno de orgullo Como no podía ser menos por los palomos y al lado tuyo José de Perro Rolando, no hay apellidos, yo me vale Ya que ya solo nos queda decirle de todo corazón ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!